La familia Cortés, compuesta por siete integrantes, necesita para subsistir en un año 4.855 dólares, de los cuales destina 2.851 para gastos básicos y pago de servicios. Por ejemplo, en un año, el gasto por frijoles y maíz es de 1.344 dólares. Para la producción agrícola, destinan 2.004 dólares. Este año solicitaron un préstamo por 1.500 dólares. Su trabajo como jornaleros apenas les dejará un monto de aproximadamente 1.200 y a consecuencia de la sequía, las cuatro manzanas de frijol y maíz que alquilaron con el dinero del préstamo no les dejarán ni un dólar de ganancia y sí pérdidas por 2.155 dólares. Al ponerse en cuenta, nos gusta 50 dólares, pero como uno de pobre, se decidía que si hubo, comió. Y si no hubo, no come. Y entonces, a como hay lugar, come uno de pobre. Pero si no hay, pues a veces con un limón se conforma uno a comer. Sí, porque así es, cuando no hay, uno de pobre así le toca. Blanca Nelys Cortés es la cabeza de Hogar Cortés. A sus 49 años de edad, sigue trabajando la tierra para sacar adelante a su familia. Sin embargo, la sequía la ha dejado sin dinero para comprar alimentos, medicina e incluso más semilla para seguir cultivando. La situación se complica para los Cortés porque siguen endeudándose para cultivar las cuatro manzanas que alquilaron para todo el año. Sí, lo único no es el quintalito que nos da el gobierno de abono y las bolsitas de frijoles. Y las bolsitas de maíz, dígame, sí, para abonar con un quintal, ¿qué? Si en las manzanas se van, se van más de tres sacos. Sí, así que entonces, este, un toalito haciendo más hoyos que estamos, se harán. Para esta agricultora del Cantón Las Lomitas en San Miguel, la ayuda de cualquier organismo público o privado es vital para solventar todas las deudas generadas por la sequía.